Seguimos en esta segunda noche y estamos con Nara y estamos con Oscar. Cuéntenos chiquillos, ¿de qué se trata su tema? Bueno, el tema es de alguien que tiene, como mucha gente en la Patagonia, que tiene una abuela chilena y un abuelo que puede ser español o argentino, no se importa. Entonces se despiertan todos los días y no se ve la línea imaginaria de la frontera, porque la línea es imaginaria, por lo tanto no está ahí, no es real. Y allá en la Patagonia eso se siente todos los días, de un lado y del otro, de la cordillera. Y, por supuesto, la mejor manera de interpretar eso era la voz de un artista de Nara. No es difícil enamorarse de la voz de Nara. Gracias. La verdad es que, bueno, esta es mi segunda vez en este festival y me siento súper contenta de poder participar. Ya el hecho de llegar a este nivel, a las 12 canciones seleccionadas, ya es un privilegio para mí, así que súper contenta y de interpretar, por supuesto, esta canción de Oscar, que es preciosa y que apunta también a lo que es el amor y la fraternidad entre hermanos, que tiene mucho gusto. Tú eres muy jovencita, Nara, pero ¿desde cuándo es la música? Yo siempre he cantado, desde chica, pero en temas de festivales diría que hace muy poco. Pero siempre he cantado de todo tipo de música, así que desde chiquitita, ranchera, de lo que se te ocurra, siempre he estado cantando. ¿Y por qué te lo ha gustado? Por supuesto que sí. Podemos variar, es cosa de gustos, pero qué mejor que seguir con la cultura y con todo lo que significa el folclore. Como te digo, tú eres muy jovencita. ¿El sueño de Nara cuál es? Hacer lo que me apasiona por el resto de mi vida. Así de simple. ¿Cuántos años en la música, Oscar? Un montón, sí, un montón. Y sobre todo en la poesía. En la poesía música me animo a hacer estos últimos años. Pero, no, en la poesía de diciembre, de diciembre, sí, sí, sí. Sí, de diciembre. Queremos agradecerle a Nara, agradecerle a Oscar por la presencia. No sé si los chiquillos quieren hacer alguna pregunta más. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. Lo esperamos mañana. Mucha suerte. Ojalá que nos vaya bien y que mañana podamos escuchar nuevamente a Nara. Exacto, un aplauso para Nara. Seguimos desde Caleta Portales, acá en el Festival de la Cueca y la Toná Inédita.